La familia de Radio Cántico Nuevo y Editorial Patmos presenta Un momento de reflexión con la Biblia, hombres de integridad La reflexión para hoy Proverbios capítulo 3 versículo del 5 al 6 Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas En lo profundo Michael B. Brown nos dice Durante 6 años antes de aprender a nadar, nuestro pequeño hijo ya soñaba con brincar al lado más profundo de la piscina El agua era dos veces más profunda que su estatura Aún así, saltaba por el costado con una risa nerviosa ¿Por qué? Pues porque mamá o papá estaban allí siempre Esperando para atraparlo Le amábamos demasiado como para permitir que él se ahogara Él confiaba en nosotros incondicionalmente Teológicamente, confianza y fe son casi sinónimos No podemos creerle a Dios a menos que de igual manera confiemos en que él hará lo que es mejor para nosotros Hasta que podamos dar un salto a las aguas más profundas, seguro de la presencia y el amor de Dios Hasta que sepamos que el modo en que él hace las cosas para nosotros siempre será la mejor a pesar de que no lo entendamos Hasta que no le confiemos a él, no solo nuestras vidas, amores y labores, sino también nuestras revelaciones, negocios y decisiones personales No encontraremos la paz que Dios quiere para nosotros ¿Cómo ser un hombre de integridad? Muchos de nosotros cantamos al ritmo de una popular melodía conocida como Don't worry, be happy No te preocupes, sé feliz Cuando ésta se escuchaba por todos lados Pero en secreto pensábamos Sí, cómo no Si no me preocupo No tendré motivos para ser feliz Para nosotros ser responsables Significa estar preocupados Estamos convencidos de que debemos preocuparnos Por lo que probablemente pueda ocurrir Y así tener un plan para solucionarlo Sin embargo, Dios dice que no nos preocupemos ¿Acaso lo que él quiere decirnos es que no debemos planificar? ¿Y que debemos abandonar nuestro disciplinado enfoque de la vida? Todo depende Si nuestra planificación es motivada por la noción de que Dios no es capaz de cuidar de nosotros en cada circunstancia Pues entonces, sí, preocúpate ¿Es acaso ese instinto suyo de controlar cada detalle de su vida un síntoma de un problema más grave? ¿Una falta de capacidad para confiar en que Dios lo atrapará cuando usted dé un salto al lado más profundo de la vida? Tal vez el remedio sería volver a ser como niños Como dijo Jesús Así que cualquiera que se humille como este niño Ese es el mayor en el reino de los cielos Mateo, capítulo 18, versículo 4 Usted estuvo escuchando Un momento de reflexión con la Biblia Hombres de Integridad De Editorial Patmos Una producción de Radio Cántico Nuevo